La Corporación Portuguesa de Turismo del Estado Portuguesa CorpoTour informó a la colectividad portuguesa sobre el operativo que realizará durante el asueto de Semana Santa en los distintos lugares turísticos de la entidad. Para CorpoTour iniciará el día jueves 13 de abril hasta el domingo de abril de este presente año. Vamos a incrementar los puntos a 19 puntos de interés turístico y puntos de información y atención al turista. La inversión que está haciendo CorpoTour para estos días, desde el jueves hasta el domingo, va a ser de 2 millones de bolívares aproximadamente, que involucra todo lo que es el pago de los promotores que van a asistir. Talleres de inducción serán impartidos a los promotores que recibirán a los turistas en esta Semana Santa. El operativo cuenta con un taller, dos talleres, perdón, de inducción, uno de atención al público y otro de identidad regional a estos promotores. Se realizará en seis municipios del Estado. El primero es municipio Guanare, en la Basílica Menor, en la Catedral Nuestra Señora de Coromoto, aquí en el Casco Histórico, en Quebrada de la Virgen, en Nuevo Hotel Coromoto, Complejo Turístico Las Matas y en el Terminal. En el municipio San Genaro de Boconoíto, en el Balneario Peña Larga y en los puntos de control vial de San Genaro. En el municipio Sucre, en el Balneario Río Zaguaz, Vía Cruz y Guaya Vital y los puntos de control. En los municipios Paz y Araure, el Balneario Quebrada de Araure, el Gran Hotel Acarigua, el GH Buenaventura, el Hotel Ecoín Las Villas, punto de control vial en La Lucía, punto de control vial en La Cascada y en el Terminal. Y en el municipio Agua Blanca, finalmente, en el Balneario Rojas Arroyos, que también es uno de nuestros atractivos más visitados. Durante la rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Eckhart del Cado Merentes, acotó que más de 3.500 funcionarios ya fueron desplegados por el territorio portugueseño, quienes reguardarán la vida de los visitantes, turistas y portugueseños durante el azueto de Semana Santa. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.